Entrenamiento, o sea que nunca se sabe en la vida de ustedes, los deportistas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, normalmente solía llegar a descansar, pero bueno, llegué y he arreglado con un equipo de Bolivia para correr una carrera que es ahora fin de mes, así que corro eso y ya entré en descanso. Tu año había sido en, contanos, ¿en Europa? ¿Dónde estabas? ¿Qué equipo? Sí, en mayo me fui a correr la temporada en España. Solía viajar en marzo, pero estaba muy frío y así que el equipo me dio la posibilidad de ir más tarde. Así que estuve corriendo todos esos meses en España hasta que finalizó la temporada en septiembre y bueno, en octubre estuve por acá, ¿no? ¿Qué tal? ¿En qué equipo anduviste? Bien, en el Ciudad de Oviedo. Ya es mi octava temporada en ese equipo, así que bien. Dentro de todo, contento, ¿no? Que me siguen dando la posibilidad y año a año me siguen renovando para seguir estando allá. ¿De hecho vas a volver? Sí, ahora en diciembre acaba el contrato, así que ahora cambiaron las cosas como eran antes. Me piden que esté en diciembre allá para renovar el contrato, pero bueno, estamos en eso a ver si volvemos en diciembre o qué hacemos. Y ahora te estás preparando, me decías, para competir en Bolivia. Sí, he arreglado con un equipo de Bolivia, un equipo de Tarija, que hace una vuelta de tres días y que... Como tengo buenos contactos allá, bueno, he decidido correr eso y ya finalizar mi año, ¿no? ¿Una prueba que ya la conocés? ¿Ya estuviste antes en otras temporadas? Sí, se corre más o menos por ruta que ya conozco. Es una vuelta nueva, que hace tres años se hace. Así que voy de acá y bueno, tengo la posibilidad de que el equipo que voy, he podido meter a un chico de San Pedro y otro chico de acá, para que más o menos vayan agarrando experiencia, ¿no? Y vayan viendo lo que es el ciclismo de afuera. ¿Y tu entrenamiento por aquí? ¿Cómo son las rutinas, los horarios? Bueno, estoy entrenando ahora doble turno a la mañana y a la tarde, así que por eso estoy un poco cansado. Hace rato he venido el doble turno y... Pero bueno, siempre entrenando un poquito menos de lo que se hace en Europa, ¿no? Muy bien, la vida deportiva de un ciclista, ¿hasta cuándo generalmente se da en tu caso? ¿Qué expectativas tenés así para el futuro? Es que depende, hay ciclistas que se retiran los 30 años, como hay ciclistas que se retiran los 40. Eso ya depende de cada uno. Mientras no se acabe la ilusión, se sigue por el camino, ¿no? ¿Vos estás con eso todavía intacto, digamos? Sí, 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 tengo la misma ilusión que cuando tenía 17 años. Gracias a Dios tengo la posibilidad de correr afuera y es lo que motiva a uno, ¿no? Ahora, pronto en diciembre está el homenaje al papá. Sí, esa la solemos hacer la segunda semana de diciembre, así que apenas venga de la carrera de la Vuelta de Tentarija, ya empezaremos con los preparativos de la carrera de aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo estás encontrando el ambiente del ciclismo del Libertador? Te gusta, ¿no? Sí, bueno, los chicos los motivos. Algunos chicos salen a la mañana, otros a las tardes, así que yo salgo con los dos grupos que hay, así que... ¿Cuál es suerte en la actividad si te queda por ahí destacar algún consejo para los que se han alejado de la actividad y tienen que volver, seguramente? Sí, bueno, gracias a Dios ya he logrado, en los 10 días que llego acá, he logrado ver a todos los chicos y, nada, motivarlos, los chicos de aquí, de San Pedro, los motivó mucho y, bueno, se están sumando y ahora el sábado tenemos una competencia en San Pedro, así que estaremos compitiendo ahí, ¿no? Esté listo físicamente, muy bien siempre. Sí, sí, otro año solía venir de España y venía descansada, cansado, pero esto pasa en los años y ya vengo con más ganas, sigo compitiendo, así que... Bien. Mucha suerte en lo que haces, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias.